Hermoso cerro de la silla, quien estuviera en tu horqueta, una pata pa' Monterrey y la otra paca dereita. El primer lugar al que nos dirigimos en este sitio fue al Mercado Barrio Antiguo. Es un edificio moderno con terraza en la azotea, restaurantes y tiendas de comidas gourmet, antigüedades y artesanías. El lugar está situado en la calle José María Morelos 837 y su horario es de 11 de la mañana a 10 de la noche. Aquí podrás iniciar tu día, comer y así tener las pilas suficientes para el trip que te vamos a presentar. ¡Hola! ¡Hola compadritas y comadritas! Pues estamos en uno de los lugares más reconocidos de aquí de Monterrey, que es el Barrio Antiguo. Es uno de los lugares, como su nombre lo dice, pues más antiguos de aquí. Y fue fundado en el siglo XVIII. En esta área se ubican los diferentes edificios que han sido sedes del poder regional del antiguo Reino de León, como era conocida esta ciudad. Esta ciudad fue fundada el 20 de septiembre de 1596 por don Diego de Montemayor. Compadritos y comadritas, en serio, no es porque sea nuestra ciudad natal ni en la que vivimos actualmente, pero esta ciudad es una belleza, en serio, no tanto como ella, ¿verdad? Pero sí es una belleza de ciudad. Nos encontramos hoy en el Barrio Antiguo, en el centro de la ciudad de Monterrey. Y queremos mostrarle algo de lo que nosotros nos toca ver todos los días, ¿no? Cada que paseamos. ¿Qué opinas? Y aquí van a poder encontrar muchísimos lugares, como restaurantes, cafeterías, bibliotecas. Y lo mejor de todo es que la vista es espectacular, porque cada lugar su arquitectura es perfecta y como su nombre lo dice, pues es antigua. Así es, amigos. Es especial también para realizar una bonita fotografía. Y ahorita, pues, nos encontramos realizando esta bella caminata para que ustedes, al fondo, observen un poco de la ciudad, observen la arquitectura, los edificios, y para que se animen a venir a visitar esta linda y bella ciudad de Monterrey. Sí, señor. Ajúa, como decimos acá en el norte. Realmente es un deleite andar caminando por las calles de esta ciudad. Puedes encontrarte bazares de antigüedades y puedes encontrarte un sinfín de cosas que visitar, que ver. Incluso, ahorita, pues, por la pandemia nos ha tocado algunas cosas que están, algunos lugares cerrados. Pero yo creo que puedes disfrutarla aún así, porque las calles son bastante bonitas. No sé si se alcanza a observar ahí el empedrado de las calles. A ver si se alcanza a ver. Pero puedes venir también a visualizar un poquito de la arquitectura que nos regala esta hermosa ciudad. Para la gente que les gusta hacer paseos tranquilos, relajados, en familia, está perfecto. Y, incluso, si tú eras de esos siesteros que te gusta la parranda y que te gusta andar de cheve en cheve y todo eso, también aquí mismo puedes encontrar muchísimos antros, bares con música en vivo, con DJs y todo tipo de cosas en las noches. Así es, en las noches aquí el ambiente se torna de fiesta, de locura y de descontrol. Nosotros realmente ya no visitamos este sector en las noches porque, pues, ya pasó nuestro tiempo, ¿verdad? Y ahorita estamos casados y estamos enfocados en otra cosa. Se podría decir que somos ñores, ¿verdad? No se, mus. No, no soy. No soy. Ay, se me cae la cabra de mí. Nada. Pero anteriormente sí visitábamos esta ciudad. Más bien, sí visitábamos este lugar en las noches para venir de fiesta, para andar aquí en los diferentes lugares que ofrece el barrio. Y ya nos dedicamos a las labores del hogar solamente. Pero bueno, queremos seguirles mostrando esta bella ciudad. Ahorita ya casi llegamos al lugar donde empieza el barrio antiguo. Que es en una avenida conocida como Constitución. Es una de las avenidas, pues, más importantes de aquí de la ciudad. Que en esta ciudad, pues, tenemos varios lugares, varias avenidas, ¿verdad? Para poder trasladarte o moverte de una manera más rápida. Y una de ellas, pues, es sin duda Constitución. Que es donde empieza el barrio antiguo. Y al lado tenemos lo que viene siendo el río Santa Catarina. Esta es la avenida Constitución, amigos. Toda esta, si vienes en avión, vas a poder pasar a fuerza por este lugar. O vas a tener que pasar a fuerza por este lugar. Y, pues, te vas a ubicar bien con los puentes. Y luego, más adelante, se encuentra el restaurante El Rey del Cabrito. Uno de los lugares típicos de aquí de la ciudad. Y al fondo vamos a observar el majestuoso e imponente Cerro de Loecilla. Que es un ícono de nuestra bella ciudad. Además, estas son un par de opciones que ofrece el barrio antiguo para hospedarse. Tenemos la casa del barrio antiguo y, por un lado, tenemos el tallarí hostal, que realmente son dos opciones bastante económicas. En esta zona, hasta a tu suerte, puedes encontrar. Vamos a hacer la prueba con Daniela. Pájarito, con la mamita Daniela, saquele bien a tres cartitas de la suerte, pajarito. A ver, pajarito, sal para afuera, piénselo bien para una damita. Saquele bien a tres cartas de la suerte. A ver, pajarito, piénselo bien. Marquele bien la suerte, la fortuna y la felicidad. Pájarito, viene a la mano y se va a su casa. Aquí en la amiga, tres cartitas de la suerte. Si lo que dice, le conviene la guarda. Si no, la rompo las tiras como tú. Ok, gracias. A ver, vamos a leerlas. La persona que tú amas, siempre piensa en ti y tu amor será correspondido. Si tú es más, ten mucho cuidado porque hay una persona que se entromete en los asuntos de tu vida. Tiene usted razón de sufrir actualmente, pero exagera demasiado. No te desesperes porque estás pobre, tu suerte tiene que cambiar pronto. Dinero, dinero. Después de recorrer las calles del barrio antiguo, puedes darte el rol por la macroplaza, ya que se encuentra a tan solo dos cuadras. Con un tamaño de 40 hectáreas, es reconocida como la más grande de México y la número 5 en el mundo. Aquí podrás encontrar personas de la tercera edad e invidentes que por tan solo... Gracias. 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 Así es. El costo de adultos es tan solamente de 130 pesos. Y de niños 100 pesos. Para que te lances a visitar Monterrey. Te recomendamos tomar la lancha de regreso ya de noche, para que puedas disfrutar de un espectáculo de luces que nos ofrece este lugar. Además, si buscas una cena romántica, deberás visitar el restaurante Tenerías que se encuentra a la orilla del río. ¿Qué onda, compis? Pues ya se nos llegó la noche y les vamos a presentar un platillo único que creemos que es único aquí en Nuevo León. No lo hemos visto en ningún lado. Y que la verdad es algo súper delicioso. ¡Ay! ¡Qué huevo llave! Y la verdad de los 24 estados de México que hemos visitado, si mal no recuerdo, no lo hemos visto en ningún otro lugar más que en Nuevo León. En específico, pues obviamente aquí en Monterrey. Y esto se trata de... La Siberia. La Siberia. Ustedes se preguntarán, ¿qué es la Siberia? De hecho, hemos tenido amigos que nos han visitado en la Ciudad de México y no saben qué es la Siberia. Decimos, ¿qué onda? ¿Vamos a la Siberia o qué? ¿Jalan o qué? Y, ¿qué es eso la Siberia? Bueno, pues la Siberia es un platillo típico de Monterrey que consta de... A ver, ¿tú qué pediste? Yo pedí un taco. Lo normal es un taco o tostada, que traen exactamente lo mismo, pero pues la tostada es dura y el taco es suave. Así es. Y a continuación te los vamos a mostrar. Como pueden ver, los tres ingredientes, o bueno, cuatro, es la tortilla, el pollo, esto es guacamole, pero es guacamole preparado, no trae solamente aguacate. Trae vinagre y creo de tomatillo. Y crema. Entonces, esta es la presentación de taco y esta es la presentación de tostada. Lo mismo, pero duro y pobre. ¿Cómo se come? ¿Así? Pues obviamente no, ¿verdad? La forma para comerse, le quitas la capita y pues con esta te sirve como cuchara y así la disfrutas. Ya te la acabas lista y luego lo que sigue es morderle a esta... Y así es la forma de cómo se come, no como torta, ¿eh? Para que se... Esta deliciosa comida la puedes encontrar terminando tu recorrido en la calle Dr. Cos, esquina con Juan Ignacio Ramón, en el restaurante conocido como La Siberia. Compadritos y comadritas, si les gustó nuestro video, no seas gacho. Suscríbete a nuestro canal y síguenos en Facebook, dos regios por el mundo. ¡Iñar! Monterrey, Monterrey de mis amores...